Chica vamos a tener que irnos a Comprar la gallinita de mañana Y Miren mi maquillaje chicas La nueva base de Picknick Me la puse y lo pongo Y este cabello que lo tengo parado Y nada chicas vamos a hacer Estas cuantas deligencias ahora Déjenme y Termino y para ver lo que hacemos Chica nos vamos a ordenar el case de Natasha Miren mi outfit La puse chacometa de goma Porque me vio llueve Porque el día está así como rubladito Es por eso Y Vamos a ir a ordenar el case Miren 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 1,2,3,4,4 or this ¡Wow! ¡Seis! Chicas, ya compré, ya estoy aquí en el vivero Ya, lo tapo Estamos aquí en el vivero, yo ordené la gallinita Estoy esperando que me la den Y también ordenamos el pastel Pero yo no sé, chicas, porque yo quiero hacerlo Espérate Yo quiero hacerlo afuera en la yarda, pero que está frío Yo no sé si mañana va a estar frío también Eso no sé, chiquillas No sé qué hay que hacer Déjenme chequear cómo te va a estar la temperatura mañana Para ver Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Y ya más aquí al canal Merci siempre En el día de hoy, chicas, es un día muy especial Porque hoy es el cumpleaños de Natasha Estoy muy contenta Porque ya, pues, mi niña Cumple 10 años A Natasha ya ustedes la conocen Porque ella ha hecho unos cuantos videítos conmigo Y bueno, pues Este video es en especial para ella Yo quiero decirles A Natasha a través de esta cámara Pues que la quiero mucho Que la amo Que la adoro Que estoy muy orgullosa de ella De tenerla como hija Porque ella, pues, es una niña muy Muy inteligente Muy dedicada Y que la amo con todo Todo mi corazón Que espero que Dios Me deje verla crecer Y ser una niña de bien Estudiada Y si no, pues, también, ¿no? Este video es para ti Para desearte un feliz cumpleaños Y que goces mucho Que gastes poco Y espero que me guarden mis cervecitas Para cuando yo vaya más tarde Que salga del trabajo Y nada, mami I love you Que yo te doy muchas bendiciones Que goces mucho Y Que te sigas faltando bien Como siempre Y nada Love you See you later Bye Pero párate bien Buenas tardes Soy para mandar este video tarde Ponte bien Estamos haciendo este video Para Natacha Para mi sobrina Soy que no me puede compartir Tu happy verde Estamos aquí Haciendo este video Happy verde Que la pasen muy bien Espero que te siga portando muy bien Que sea una niña inteligente Gente Que está escuchando Estos primitos Que estamos hablando como un loco Aquí está Ale Va a decir algo Di habla rápido Happy Y Lu Um Happy birthday Natasha Dice eso en inglés Happy birthday Natasha Now you're 10 And you're going to Fitbit And then I think in the 23rd You're going to graduate Now you're going to be In middle school So Happy birthday Emma Dice algo más rápido I love you Canta Cántale ahora ¿Y tú también? Tú Yo no Yo no soy Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To Natasha Happy birthday To you I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 Yay Bye 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 Que la pasé bien Besos Me mandan algo Chao Sorry por no hacerlo muy bien Tus videos Señora Cualquier cosas Ahí hablamos Bye Señora Hi Natasha This little video Is to wish you A happy birthday May God bless you With many many more Years of life And grant all your wishes Have a wonderful day Enjoy your day And don't forget You're getting old Buenos días A través de este video Quiero felicitar Y saludar Al mismo tiempo A Natashita Camara Que El día De hoy Cumple un añito más de vida Y es un orgullo Para la familia Tener con nosotros Darle gracias a Dios Y a la Virgen Santísima Que le cuide Le proteja Que sea una Niña de bien De parte De toda la familia De ti Natashita Especialmente De la mía Tú sabes Cuanto te considero Que cumplas Muchos Muchos Y muchos años Más Y que seas Una mujer De bien El día De mañana Y que Dios Te cuide Y la Virgen Santísima De toda la familia Mil felicidades Y feliz cumple De Natashita Camara Te quiero mucho Y todos te queremos Bye 1 2 4 I'm a Tens I'm going to sing A song for you And I'm going to sing It right now Happy birthday Suna Tasha Happy birthday Suna Tasha Happy birthday Happy birthday Happy birthday Suna Tasha Bye Bye Hola mija Hoy es tu cumpleaños Feliz cumpleaños Mi amor Este Que cumplas tus 10 Bueno mañana es tu cumpleaños Pero hoy te estoy felicitando Y luego partimos la torta Mi amor Ok Que pases bien En tu cumpleaños Y te quiero mucho I love you Ok Hola chica Buenas noches Les hablo yo Que hasta de nuevo Espero que todas Se encuentren muy bien Este videito Es muy especial Que es para felicitar A Natasha Que cumple su día Añito Es una bella Princesita Y Quiero desearle lo mejor Natasha Feliz cumpleaños Mi amor Que Dios te bendiga Hoy Mañana Y siempre Y que te portes muy bien Con papi y mami Y en la escuela Este Nada Y Esto es para ti Espero que te guste Mi amor Muchos besitos Una velita Te prendo una velita Por tu cumpleaños Y te deseo lo mejor y feliz cumpleaños Y que lo pases muy 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 bien Y te deseo lo mejor Estoy un poquito nerviosa Estoy un poquito nerviosa porque nunca lo he hecho Felicitar a A una princesita como tú tan bella Y me pongo nerviosa la verdad Te deseo lo mejor y mucho respeto Y cuídate mucho en la escolita Y que nadie te moleste Y muchas bendiciones para ti mi amor Te quiero mucho y vamos a poner la velita tú y yo juntas ¿Sí? Vamos Vamos, una, dos y tres Vamos Natasha Pide tu deseo mi amor Bueno, hasta aquí llegó el video Natacha, feliz cumpleaños Te deseo lo mejor en tu día Y que cumpla mucho, 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 mucho más Al lado de tu papi y tu mami Y te porta bien Obedece tu papi y tu mami Y nada Y espero que lo disfrutes mi amor Bye Bye, te quiero mucho Te quiero mucho Salta, salta Salta y sofría Salta y sofría Yo no sé Entonces uno, dos, tres Natacha Tengo un deseo primero Que tu mamá se haga Que tu mamá se haga millonarios No, no es lo que dijo Que va a conseguir la crema de Sammy Sosa Que vaya a dar su regalo a Natasha Vamos a ver It's beautiful It's beautiful Look, you're pressing Oh my God oh my god oh my god oh my god thank you so much yu pin si cuanto fue 450 dollars y pin oh mami ay quiero ir a peo es un teléfono es tu culpa es tu culpa no tengo nada nada que decir esto es mucho muchas gracias mami 9 total tiene bateria si cuantos gigabytes 8 7 8 que quince y y Gracias por ver el video.